bien alto tambien ahi de ese lado ahi la gente pasa por fuera es de todos los montañeros querido chivo acampar aqui uno no cuida lo que tiene uno estar uno delante ya esta comidas arruinadas ahi yo le cambio ahi yo le cambio que es la capital jajaja yo le cambio si yo tuviera que si quisiera que si yo tuviera que si quisiera 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 yo asi que oye teniendo facilidad uno hace un cerco del ciclón hace crianza de gallinas es trabajo vendiendo animalicos y es trabajo noble hola hola estoy en la piedra sobre la piedra movidiza que pertenece a la villa de aguacaliente en chalatina como te la estas pasando ah esta chivo estoy ya un poquito cansado pero estoy bien esta chivo como ve la piedra como hace para moverla desde aqui a regreso es por la posición muévela muévela no pero desde aqui no habla no si se siente impulsate asi ahi esta ya ahi esta déjole solo yo lo estoy moviendo yo lo estoy moviendo yo lo estoy moviendo muy bien muy bien y y y y y y y y